...el valor de las empresas con compromiso social y ambiental. Esta mañana, socios del Club de Ejecutivos participaron de una charla sobre las empresas B. Se trata de un nuevo concepto que conjuga el negocio con procesos amigables con el medio ambiente y la sociedad. El objetivo es competir por ser la mejor empresa para el mundo y no solo del mundo. Es reconocer que somos parte de la realidad en su conjunto. El mundo es muy importante, por la tierra también. Las dos realidades combinadamente. Entonces hay que alimentar al mundo, pero también hay que alimentar a la tierra, que es el lugar a donde también pertenecemos. En Paraguay, la empresa COGA es pionera en implementar el sistema B, lo que hace que tanto empleados como empleadores tengan una visión más compleja de los negocios y del ambiente. Lo que las empresas B buscan es usar toda esa fuerza, la fuerza del mercado, para buscar resolver problemas sociales o ambientales. Cabe resaltar que el movimiento impulsado por Sistema B desde América Latina crece de forma exponencial y ya cuenta con más de 1.300 empresas B en 40 países, englobando más de 121 industrias con un nivel de facturación colectivo de alrededor de 8 billones de dólares.